Hola a todos los amantes de los perros y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy abordaremos un tema importante, ¿cuándo es apropiado practicar el rompimiento de orden en un perro? Si eres nuevo aquí no olvides suscribirte para más consejos sobre cuidados y entrenamiento canino. ¡Empecemos! Bien, sentada, bien, abajo, quieta. Antes de sumergirnos en los detalles recordemos brevemente que es el rompimiento de orden, se refiere al momento en que un perro deja de obedecer comandos que previamente ha aprendido. Pero ¿cuándo y cómo podemos practicarlo de manera efectiva? Uno de los momentos claves para practicar el rompimiento de orden es en entornos familiares y tranquilos. En casa, en donde tu perro se siente seguro y cómodo. Es un buen lugar para empezar. ¿Sabías que el juego puede ser una excelente oportunidad para practicar el rompimiento de orden? Intercala comandos de obediencia durante las sesiones de juego para mantener la atención de tu perro y fortalecer el vínculo. Cuando estés al aire libre busca espacios controlados como parques cerrados. Aquí tu perro puede explorar y jugar mientras mantiene cierto nivel de control sobre su comportamiento. A medida que tu perro progresa en su entrenamiento puedes practicar el rompimiento de orden en situaciones más desafiantes. Esto les ayudará a ambos a mejorar y confiar más el uno en el otro. Sin embargo, es crucial evitar practicar el rompimiento de orden cuando tu perro esté estresado, ansioso o emocionalmente alterado. En estos momentos es mejor darle espacio y apoyo en lugar de entrenamiento. Recuerda, el rompimiento de orden se basa en una comunicación constante y respetuosa con tu perro. Presta atención a sus señales y ajusta tu expectativa según la situación. una. Eso es. Eso es. Muy bien. Cuida. Ven. Eso. La. En conclusión, el rompimiento de orden en perros se Puede ser una herramienta valiosa para fortalecer la obediencia y el vínculo entre tú y tu peludo amigo. Elige los momentos adecuados, mantén la comunicación y observa cómo florece su confianza. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y compartir tus experiencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.